Música Debido a la problemática que se ha generado por las cuotas de inscripción en este regreso a clases, el delegado de la Secretaría de Educación y Cultura de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, Martín Gelaber, comentó que fueron alrededor de 47 quejas que se recibieron de parte de algunos padres de familia. Recibimos aquí en la oficina a más de 47 entre madres y padres de familia que venían a quejarse porque en algunas escuelas no les estaban permitiendo inscribir a sus hijos porque no habían pagado la cuota. Lo que hicimos en ese sentido fue de que los atendíamos directamente y nos comunicábamos directamente con los directores de las escuelas en las cuales pensaban ingresar sus hijos y les comentábamos lo que estaba sucediendo y nos decían que ellos en ningún momento les habían impedido la entrada, que desgraciadamente estaban los comités de padres de familia y que les decían a ellos que si no pagaban la cuota no iban a ser inscritos, a lo cual los directores nos decían que bueno, eso no tenía nada que ver con ellos. Nosotros canalizábamos directamente a los padres de familia con los directores de las escuelas y todos afortunadamente, ninguno de los 47 tuvo ningún problema, todos se pudieron inscribir de manera normal. Asimismo, la Secretaría de Educación y Cultura está llevando a cabo un operativo limpieza en las diferentes escuelas de esta ciudad debido al aumento de casos de dengue que se han detectado con el objetivo de prevenir que el dengue que mutó a dengue hemorrágico se siga esparciendo. Se está trabajando ahorita precisamente en la prevención, es decir, el objetivo de la Secretaría de Salud a nivel nacional es prevenir que el dengue que ya mutó a dengue hemorrágico no se nos extienda y ellos están haciendo una gran campaña a todos los niveles. Para TBS Noticias, TVSureste.com, Gise Girón.